Es un día que quizás todavía no nos damos cuenta lo que significa hoy terminar la vacunación en este espacio que nunca hubiésemos imaginado. Nos hemos encontrado con una pandemia de golpe, pero sí tengo algo muy en claro. Con este gran equipo que han formado todos, quienes integraron el vacunatorio, quienes han trabajado de una u otra manera colaborando, les puedo asegurar que me animo a cualquier cosa. Con este ejército que se armó para poder cuidar a cada uno de los vecinos de Puerto Madryn, hemos demostrado la solidaridad, el compromiso que han tenido para poder sacar adelante esta situación. Hoy Puerto Madryn, como bien dijo Natalia recién, se han vacunado, se han aplicado casi 120.000 dosis. Ustedes imagínense en la población que tenemos lo que significa. Y los resultados están a la vista. Somos una de las ciudades de un rango de 140.000 a 150.000 habitantes que más rápido nos hemos recuperado. Que hemos puesto de pie una economía tan importante como el turismo y como otras actividades, con todo lo que eso conlleva. Porque el turismo no es solamente pensar en quien nos visita, sino también la mano de obra que eso significa para los trabajadores de cada uno de los barrios periféricos de la ciudad. Y eso se lo quiero agradecer enormemente. Porque se entendieron cuáles eran los objetivos que teníamos, pero por sobre todas las cosas entendimos que acá no hay cargos mayores o menores. Acá somos todos absolutamente iguales. Y todos estuvimos para colaborar y darnos una mano con la que lo necesitaba. Y hoy, les vuelvo a repetir, podemos observar, orgullosamente siendo madrinense, de los resultados que se han obtenido. Así que ahora volveremos a visitar a cada uno de ustedes en el trabajo, en el rol que les ha tocado ocupar tiempo atrás, pero no sin dejar de trabajar en conjunto para seguir potenciando la sociedad que queremos y que los madrinenses nos merecemos. Así que, como intendente y con el rol que me toca ocupar, en nombre de toda la ciudadanía madrinense, un gracias eterno. Y a seguir trabajando, que juntos tenemos muchas más cosas por hacer.